Más información www.más.org 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 www.más.org Más información 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 www.más información www.más.org Más información www.más.org No, no, no. Para algunas personas puede tener un placer casi, casi indescriptible para mí, probablemente para ellos, eso de meterse en lugares recónditos y oscuros. Pero yo debo reconocer que a veces sencillamente no sé a dónde me lleva esto y eso no me hace todo feliz. A veces sí, pero a veces no. No pone fotos para mí, ¿eh? Está bien. ¿Ya has podido conmigo? No, foto. No, foto para mí, amigo. No, vale. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es lo que se llama? ¿Y lleva la foto de todo Tanger? ¿Qué es lo que se llama? ¿Lleva la foto de todo Tanger? Sí, él tiene todo ahí. Para poner una selima, ¿no? ¿Lleva la foto de todo Tanger? ¿Ahora es Mustafa? ¿Lleva la foto de todo Tanger? ¿Buenos, bonitos o baratos? Sí, sí. ¿El señor trabaja aquí también? Este es hermano mío, la tienda de hermanos. ¿Lleva mi hermano? Sí, ahí es mi hermano. ¿Tú también, tía también? ¿Tiene la casa? Sí, ¿tiene la casa? ¿Tiene la casa? ¿Hospitalidad? ¿Con azúcar? Sí, con poco de azúcar. Un poquito, Miriam. ¿Y tú también, señor? Señor, señor. Hola. Hola, eh, eh. ¿Es hermano de él? Amigo. Hermano, aquí está, aquí está mi hermano. Este hermano, este hermano. Este también hermano. Ah, hola hermano. Todos hermanos. Sí, un té con azúcar o sin azúcar. Gracias. Mi hermana, que se trabaja con el profesor, no tiene carácter. Ah, sí, sí. Ahí vivo yo, ¿no? 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 ¿Tení vivo? También. ¿También? Este fue, ¿está? ¿Ok? 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 El jefe no negocia. ¿Por qué? Ella es innegociable. ¿Ella es negociable? Yo valgo muchos camellos, muchísimos. ¿Verdad? Millones de camellos. Millones de camellos, mamá. ¿Verdad? Muy bonitos. ¿Hay malas? ¿Te hay mal? ¿Amercí? ¡Reствуí! ¡Ah! ¡Tres de olí! ¡Wow! ¡Está bellísima! ¿Cuánto cuesta? Más o menos. El precio, buen precio. A ver, ¿cuál es el buen precio? Pequines o grandes. ¿Esta cuánto cuesta? A ver. ¿En dirhams? Ah, claro. En dirhams, 450 dirhams. No, claro. No, es que le gusta este, es muy lindo. Está verde, está verde. No, 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 no. Pero vamos pensar si yo por arriba, ¿no? Después va a ver. Gracias. Tiene que haber dinero. Sí, porque no tenemos dinero para sol. Pero estamos muy malitas. Claudio. Yo estoy poniéndome un traje típico de tu tierra. Si te gusta andar en España, andar en España, andar en España, andar en España, andar en España. 14 de España. Y este es el Atlántico, ¿verdad? Este es Atlántico, el Mediterráneo Atlántico Uniday. ¿Y este es Mediterráneo? Este Mediterráneo y Atlántico viene a Francia de San Juan. Y ahí arriba se mezclan. Aquí hay Abproblem. ¡Gracias! 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 ¡Mamá! ¡Ahaah! No navas o las flores, no yo pes tome Isa Mija... ¡Gracias! Seguimos hasta que no olvides Hasta que no olvides Señores, estamos en Portugal Después de la... ¿Qué después del cuento? ¿Qué? Perro, ¿qué? Qué arrecho Ya no estás más a mi lado, corazón En el alma soltando soledad Ya no volvete Porque Dios dijo que vente ¿Qué? 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 ¡Suscríbete! 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 Que esto está delicioso, va a quedar delicioso esta comida. Y los que están viendo este video, se la van a perder. Y explique, ¿qué estás haciendo? Es un pollo improvisado a la mexicana. Muy rico lo mismo. ¿Ingredientes? No, es secreta, es secreta. Es secreta la receta. Viene desde 1722 la receta, si no me equivoco. Es desde... 28, sí, perdón, 1728. En mayo, exactamente. Claro, en mayo, en mayo de 1728, 22 de mayo, por cierto. Y, delicioso, esta receta ha estado evolucionando con el tiempo. Sí. Porque fíjate... Entonces, simplemente, pollo, cebolla, jitomate y la salsa secreta. Hay una salsa secreta que no puedo revelar. Ha permanecido en secreto. Tiene que haber un secreto. Claro. Claro. Además, ese secreto de familia, es como la Coca-Cola, la receta de la Coca-Cola. Sí. Se va transmitiendo de familia en familia. Y yo soy la única persona viva en este mundo que sabe la receta. Nada más, no. Yo no la quiero patentar ni nada, pero no hay problema. Me muero y se muere esta comida. Muchas gracias, entonces. A ustedes. Gracias. Pásame bien. ¿Dónde, aquí? ¿Qué quieres? No, no importa. Nos vemos en la playa. No lo quieras. No lo quieras. Vámonos. ¡Gracias! 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 ¡Aquí está la cara! ¡Gracias! ¡Gracias, pastel y patatas! ¡Gracias! ¡Vamos, ava! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! No, 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 no. 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 No, 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 no. Estamos aqui no castelo de São Jorge, como podem ver. É uma construção antiga de 1846. Naquela região ali, São Jorge, às vezes, se quedava e acia caca. É uma construção antiga de 1846. é uma construção antiga. Y tenemos aquí un grupo muy ameno de la radio, empezando por Alexandra, por Sonia, de Venezuela las dos. Jerusa, de Brasil, y el campo en aménal. Claudio, de Brasil también. Tenemos Alejandro, de México. Hola. ¿De dónde eres tú? De Chile. De Chile, pero por Dios. Esto es ron con Coca-Cola, muy bueno. A todas estas no sabemos si Maruca se va a bajar. Gracias. Gracias. Gracias Por favor Gracias por su amor ¿Ale de Feste? Sí Gracias por su amigo Escucha así El monumento No hay nada que quese Hablamos moraccas Berber, y los arábe wracieron de la gulfseason y invadieron Moracacón En moracco tienes dos idiomas Arábanos y Berber Morroco es un hermoso país.